Listo, Martín, pero entonces véngase como puede entre un tubo. Ok, aquí lo espero. ¿Qué pasó, Paco? ¿A usted qué le parecería si su vida era un vuelco de 180 grados? ¿Yo? Sí, usted. ¿Qué tal que fuera la nueva imagen de este chuzo? ¿Para eso fueron las fotos que me tomó? Momentico, calmadita, que es un proyecto, no hay nada en concreto. ¿Y qué porcentaje tengo? Pues con lo bruto que es Martín, yo creo que por ahí un 80%. Pero a ver, calmadita, tranquila, sin hacer escamas, sin contarle nada a nadie, porque se nos empastela el negocio, yo pilas. Sergio, ¿tú qué pensarías si yo te dijera que yo...? Ay, Dios mío, ¿cómo digo esto? ¿Qué te pasa? Pues que tengo algo que decirte, pero... pero es que yo no sé cómo lo vas a tomar. Pero es que si no me lo dices, nunca lo vas a saber. Ay, Dios mío, ¿por qué contigo todo es tan difícil? ¿Por qué mejor no te tomas tu tiempo, lo piensas y cuando sepas cómo hacerlo, regresas? La verdad, tengo un millón de cosas que hacer. Sergio, esto es importante. ¿Esto es qué? Que yo... Que yo no quiero que tú te sientas presionado por lo que te dije ayer. No, no estoy. Sé que no es común que seamos las mujeres las que hacemos este tipo de propuestas, pero... Ay, bueno, pero tú y yo somos personas adultas, entonces simplemente espero que no te hayas molestado. Y ya, no sé por qué tenía que decirte. No, un momento, un momento. Un momento, espérate, quédate aquí que tengo que hablar contigo de otra cosa. Siéntate, por favor. No, acá estoy bien. ¿Qué sabes tú de lo que está pasando con Margarita? No, acá estoy bien. Uy, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Usted de verdad o me la estoy imaginando? Ah, Paco, yo... Uy, habla y todo eso quiere decir que es real, porque hasta ahora no me he metido en nada. ¿Y qué? En su merced, ¿qué está haciendo por aquí? ¿Qué hubo, hijita? ¿Qué hubo, papá? No lo sentí llegar. ¿Y qué? ¿Va a salir? Ay, sí, aprovechando que no es tan tarde para ir a la notaría. ¿A la notaría? ¿A qué? A solicitar una copia de la escritura de la casa. ¿Cómo le parece que la que estaba en el armario de mi mamá no apareció? Ah, eso es que no la han buscado bien. Ay, papá, buscamos en la casa, de arriba abajo y no conseguimos nada. Por favor, no le vaya a decir nada a mi mamá, ¿sí? Que ya tuvimos un problema por esos papeles. Amada, es mejor que no pierda su tiempo yendo a la notaría. ¿Cómo así? Yo sé dónde está esa escritura. Ay, papá, pero lo hubiese dicho antes. Es que yo sé dónde está, pero no la puedo recuperar. ¿Cómo que no la puede recuperar? Amada, Martín empeñó en la casa otra vez. ¿Qué? Yo estaba visitando a Elsa y aproveché para buscarlo y ver cómo estaba. Yo, yo pues ahí estoy más o menos y... ¿Y usted? Bien, bien. ¿Y qué? ¿Me ha pensado? ¿Cómo le dijera? Pues, no sé, esa pregunta se responde con un sí o un no. Tal vez no me conviene contestarla. Ay, entonces sí me ha pensado. Ay, Paco, ¿sabe qué? Yo pienso que no fue buena idea venir acá. Pero, ¿cómo así, Florecita, mató al tigre y ahora se va a asustar con el cuero? Paco, déjeme ir, ¿sí? ¿Eso es lo que quiere? Ay. ¡Paco! ¡Pacito! ¡Paco! Yo traté de impedir que ese papanatas cometiera semejante estupidez, pero cuando me di cuenta ya era muy tarde, muy tarde. ¿Y papá, a quién le dieron los papeles? ¿Usted se acuerda del viejo Félix? Su amigo. ¿Qué amigo va a ser de mí? Bueno, el hecho es que Martín se levantó el teléfono del tipo, fue allá, se endeudó y a cambio le entregó la escritura de la casa. ¿Y se puede saber qué hizo Martín con la plata? Digo, porque se la podemos devolver a don Félix y a su vez él nos devuelve los papeles. Es que ahí está el otro problema. Que el estúpido de su hermano se puso a comprar, dice, un bar. Pero ese negocio estaba en la ruina, quebrado y lleno de deudas por todas partes. ¿Y se puede saber cómo usted sabe tanto de lo que hizo Martín? Yo siempre estoy pendiente de ustedes porque son mis hijos. Así no haga alarde de ellos no quiere decir que no lo haga. Yo soy un padre... Ay, no, ya, papá, por favor, ya, déjese de cuento chino. Ya se ve que Martín no estuvo solo y usted es su cómplice. Yo le dije, mi hijita, que él fuente las ideas y yo no sé a qué hora se le fueron las luces y terminé haciéndole caso. No lo puedo creer, papá. Es que no lo puedo creer. Dígame qué vamos a hacer. Ella me dijo que se trataba de un novio que estaba en el extranjero. ¿Y tú le crees? No, pues la verdad no le creo ni una sola palabra. Yo conozco a los pocos novios que ha tenido Margarita. Y ni son muchos ni viven fuera del país. ¿Y entonces? Estoy preocupado por ella. La noto nerviosa, insegura. Bueno, eso sí es la reacción normal de cualquier mujer enamorada. Tú conoces a Margarita y sabes que es muy frágil. No me gustaría que cayera en manos de un oportunista. Bueno, pero ¿por qué estás tan paranoico? Porque Margarita es una mujer madura, no tendría por qué ocultar una relación. Por timidez, tal vez. O porque es alguien que no le conviene. Ey, Sergio, te vas a poner en el papel de papá controlador con Margarita. Sí, y necesito que tú me ayudes. Paco, Paco, ¿usted se da cuenta de lo que estamos haciendo? Claro que sí, Florecita, estamos. Y si alguien entra. Pues qué importa que entre y le envidia. ¡Pacito! ¿Qué está haciendo aquí, hermano? ¿Por qué no toca la portátil de entrar? Perdón, no sabía que estaba... ¡Qué va! ¡Sálgase de aquí! ¡Sálgase, sálgase! Me disculpan en todo caso, ¿no? ¡Fuera, fuera! Mis excusas. Paco, ¿usted no le puso ese robo a la puerta? No, no, Florecita, yo que iba a saber que hoy me iba a tocarte. ¡Preciso, preciso, Silvia! Si quieres voy y le pongo seguro a la puerta, ¿sí? ¡Uy! Tome, papá, tómese mi agua. Y esto para el dolor de cabeza. Venga. Gracias, mija. No, sí, ya esto me íbamos hablando con el viejo Félix, pero el tipo nos dice que o le devolvemos su plato.